peculiar y a tu gusto. Esta es todo lo que tiene que ver a tu gusto y yo tengo ideas que tal vez deben considerar. Una de ellas es diseña tu casa de tu sueño, a donde tú te visualiza, en este caso en tu hogar. Sabemos que en Venezuela estamos viviendo una crisis desde hace muchos años. Desde primera vez que visité a Venezuela, ya creo que hace 20 años están en crisis. Más que otros, ustedes saben muy bien, pero también es bueno y muchos aspectos explican que deberían soñar y como soñar es gratis, deberían soñar grande, pero visualizar y soñar cómo se ve esa casa de tus sueños hacia el futuro. Siempre tener fe, todo es posible. También algo muy peculiar y a tu gusto es libera y suelta a tu niño al interno. En este caso, en tu interior, ese niño que está aquí, que tú lo tienes con retos, con bromas, con inquietudes, malas actitudes, tiene que despertar eso y sortarlo y seguir adelante. Además, también estas cosas, haz tu gusto, diseña regalitos en tu casa. Algo sencillo, regalitos para tus vecinos, tu familia, tus amigos, lo que sea, regalitos refleja algo que tiene que ver con actitud de gratitud. O sea, dar un regalo es algo muy especial. Te va a sentir bien y además la persona de quien va a recibir tu regalo se va a sentir súper bien. Un regalito no tiene que tener un costo muy elevado, puede ser hasta gratis. Un regalito se crea de papel, de lo que sea, le puede escribir un mensajito. También a tu gusto debería organizar tu casa. Sabemos que estos son unos momentos de alguna 24 horas al día, por ya algunos 45 días, muchos casos, mucho tiempo libre para muchos. En este caso, los que son padres están supervisando a los niños en todo lo que tiene que ver con su desarrollo académico. Hay muchos cursos online. Pueden visitar TED Talks, TED Talks, TED Talk Kids para niños, TED Talk Teens, gratis, fabuloso. En la plataforma se van a YouTube y buscan TED Talks, TED Talks. Y ahí hay un montón de información para ustedes entretenerse con la familia. Y hay uno que puede visitar en todo lo que tiene que ver cómo uno puede organizar sus espacios en TED Talks. O organizar en este caso tu casa, tu oficina, tu habitación, lo que sea. Organizar para mantenerte siempre el cerebro activo. Continuamos con lo que tiene que ver con algo peculiar, tanto a tu gusto. Deberíamos debería regalarte tu tiempo, tu tiempo individual, tu tiempo libre, tu tiempo a donde te puede enfocar. Regálate a ti mismo. Algo muy positivo es conectarte a ti mismo, reflexionar, meditar, tirarse en el piso y hacer yoga. Por ejemplo, como estoy haciendo yo cosas que nunca he hecho, la situación me ha forzado o me ha creado oportunidades que yo ni pensé. En este caso, regálate tu tiempo como individuo. Además, continuamos. Debería todo lo que tú encuentres cuando organizas tu casa, debería regalar todo eso a personas como tus vecinos, tu familia. Cosas que tú no necesitas, que están en esos armarios, abajo de la cama, en las habitaciones, cosas que no necesitas, regálala. Nosotros también acumulamos demasiadas cosas innecesariamente que no necesitamos, no las usamos, están sentados. A eso que tienen cosas disponibles, si no las pueden vender en Amazon o E-Trade, la pueden regalar. Regalar a personas que sí lo necesitan.